Gente, tenemos delantero o centrocampista momentos de icono, más 92 que vamos a abrir en este directo y en el vídeo que estaré viendo en el canal de Youtube ¿Merece la pena hacerlo o no? Pues bueno, siendo gratis, pues a ver, ya es el merece la pena será por el tiempo invertido, ¿vale? No sé, yo he estado bastante horas dándole caña ahí al Squad Battle, al Division Rival jugando partidos Ha sido 20 partidos de Division Rival que he jugado ahí del tirón, pim pam, pim pam No he parado, ¿vale? No he parado, no he parado Así que vamos a ver qué tanto merece la pena o no abrir esto, ¿vale? Yo ya os digo, los que estéis viendo el vídeo, yo no voy a mirar, ¿vale? Yo no voy a mirar, yo voy a coger directamente y el chat me va a decir si merece la pena o no Así que, dicho y hecho Vamos a ver qué me sale en este delantero o centrocampista De momentos de icono Vosotros díganme qué sale, por favor Díganme qué sale Ah, no, si tengo la pantalla apagada, solo tengo que mirar el chat Nah, el chat ya me está diciendo que va a poner pines, a ver qué me toca A ver qué me toca, por favor Por favor Me va a tocar lo más horrible, seguro, ¿eh? Seguro A ver F, 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 F No me jodan, güey ¿En serio? A ver Voy a encender la pantalla, tío Seguramente, es que, a ver, siendo gratis tampoco te puedes esperar mucho más, tío A ver qué me toca Y lo que me toca es Fernando Hierro Oh Qué pena, la verdad, ¿eh? Qué pena, podría haber sido incluso mejor, tío Podría haber sido incluso mejor, para todo lo que había, ¿eh? Más 92, me toca 92, tío Vale 125 mil monedas O sea, es que esto, es que Para el equipo, ni queriendo O sea, no sirve para nada O sea, no sirve para nada Dos de filigrana Tres de pie en la mala Bueno, pues muchas gracias Es que Esto no No hay dónde meterlo, ¿eh? No hay dónde meterlo, ¿eh? Las cosas como son O sea, no hay dónde meterlo Pero bueno Bueno, pues muchas gracias El más malo Ahora voy, ahora voy Madre mía O sea, me ha tocado el más malo, tío O sea, me ha tocado el más malo, tío Pues nada A ver, tampoco puedo pedir otra cosa Al final es que yo qué sé Es que siendo gratis Que te vas a esperar O sea, que te vas a esperar Pues nada Este ha sido el vídeo El icono Tampoco es que sea Eh... Nada del otro mundo A ver, si tienes suerte A lo mejor te toca algo Yo llevo una racha En la que abro iconos Y me tocan cosas Que más o menos merecen la pena Pero bueno Este tenía que ser el malo Tenía que ser el malo Y ya está Un besito muy grande Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos por Twitch Y por más vídeos que suba Al canal de YouTube Chao